Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 30 de abril del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y compartir el contenido de hoy. Hoy estaremos hablando de neumáticos usados y la resolución de Intran de prohibirlos. También estará con nosotros el doctor Cristian Ortiz, presidente de la Asociación Médica del Colegio Médico Dominicano acerca de los ARS humanos que no lo quieren recibir en la clínica. También estaremos conversando en la segunda entrevista de café caliente con la diputada Miledis Núñez acerca del acto que tuvo aquí la dirección del PLD en San Francisco de Macorís este domingo, donde se acusan diciendo que pagaban y obligaban a empleados públicos a asistir. No se pierda todo el contenido de mañana en materia de noticias, análisis, comentarios, entrevistas. Está sumamente interesante local, nacional e internacional en este mundo globalizado. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las ballenas, jorobadas y el mármol. También al Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al Canal 41, con la olímpica Ciudad de la Vega. Al Canal 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste. Gracias también a Canaan, en el 1014, para gran parte de Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, decirles a ustedes que estaremos en este momento, en de mañana, con nuestros compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega. Compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy sigue la incidencia de una vaguada. Una vaguada en los niveles bajos y medio de la tropósfera está incidiendo con campos nubosos, provocando lluvias débiles a moderadas, a veces fuertes, con ráfagas de viento, tronadas, relámpagos, inclusive, como sucedió en Bonao, también granizadas. Por lo tanto, se espera que hoy continúen las lluvias en toda la región noroeste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Todas las provincias de Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Acto Mayor, El Ceibo, Altagracia, Monteplata, La Vega, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Monseñor Noel, San Cristóbal y Gran Santo Domingo. Diez provincias en alerta. Diez provincias en alerta por posibles inundaciones de ríos, cañadas y arroyos y también por posibles inundaciones urbanas. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Día lluvioso. De inmediato compartir con ustedes y recibir a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios porque nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos brindan cada mañana de permitirnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Sí, ha estado fresca desde ayer, la temperatura esperamos. Y lloviendo en la noche, Frank. Y tenemos reportes de que en el sur ha estado lloviendo. Y en Montecristi también. Eso habla muy bien. Y eso es donde las bondades, primero Dios, luego la naturaleza, la bondad de la naturaleza que a pesar de que le timamos, que le dañamos, que le agredimos, no tenemos forma como devolver toda la agresión que hemos causado a la tierra, pero ella nos devuelve con lluvia y esperamos que sí empape la tierra y los ríos vuelvan a tener su caos. Así es, Francis. Y hoy producción nos tiene un tema sumamente interesante acerca de la prohibición de ventas de neumáticos usados por una resolución que emitiera el Intran, Francis. Esta resolución que es la 002-2019 prohíbe el uso de este tipo de neumáticos. Lo que no sabemos desde qué momento es que lo prohíbe, cuándo empieza esa prohibición, ¿cuándo inicia esa prohibición? El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, prohibió el uso de instalar neumáticos remodelados, caducados, usados, recauchados, no aptos para la circulación de vehículos, para vehículos pesados y livianos en todo el territorio nacional. Ustedes saben que hay muchísimos lugares donde se venden neumáticos usados sin ningún tipo de restricción. Los neumáticos tienen fecha de fabricación, fecha de caducación, cantidad de libras de aire que deben de tener cada uno de ellos y, bueno, nada de eso se toma en cuenta aquí. No sabemos tampoco, en la estadística no nos lo ha dado Intran, la cantidad de accidentes que son causados por uso de neumáticos en malas condiciones. Pero, aquí está la resolución que prohíbe eso. Bueno, yo creo que la Intran está tomando medidas o reafirmando medidas porque siempre ha existido la restricción de gomas en mal estado. Ha habido poca vigilancia, poco cumplimiento por un aspecto de necesidad. La sociedad se ha visto en ocasiones obligada a utilizar su vehículo con los neumáticos que tiene, a pesar de los lisos y de los pocos agarres que tenga. Pero eso es un asunto muy particular y de necesidad. Que si la autoridad, con la otra ley, como con esta, la hubiese recibido, estaba dentro de los parámetros que el orden del Estado tenía y tiene, es garantizar que el vehículo que se desplaza, por eso es que es interesante hablar de lo que se llama no de la matrícula, sino porque la matrícula te da a ti la calidad de propiedad, la matrícula. La placa, la libertad de tránsito, y es el pago que tú haces para tener tránsito. Y el malvete de la revista, es la inspección directa que se le debe hacer al vehículo y donde la autoridad otorga o no corta o no el permiso de tránsito, porque ese vehículo no tenga las características de cumplimiento al día. Este tema, para mí, sigue siendo un tanto de observar y de estudiar, porque el Intran surge como una institución dentro de la ley 63, que es una ley para mí con un exceso de operaciones, más allá del simple hecho de regular el tránsito. Estamos hablando que ahora va a interferir en temas de comercio de la misma negocio de la goma, que precisamente hoy día hay una cantidad importante de participación de comercios de neumáticos. ¿Qué deben hacer? ¿Y qué es lo que yo entiendo está haciendo? Es revisar que a quien le va a afectar directamente es a los que se dedican a recauchar, que hay aquí empresas que recauchan. ¿Van a revender? ¿Tú ves? Que las recauchan. Las recauchadas, yo entiendo que debe ser prohibida. Bueno, la prohibición detalla también, Francis, que la llanta con la presión inflada debe de tener un relieve en vehículo liviano de 1.6 milímetros y en vehículo pesado de 2.5 milímetros. Que tenga los diseños visibles. Los diseños tienen que estar bien visibles, bien visibles. Eso está correcto. Los neumáticos no deben de presentar abolladura, tutuma, como dicen, verdad, esa bola, esos buches, protuberancias y esos asuntos. El incumplimiento de esta medida, un año, oye, me llevé. ¿De qué? Un año de salario mínimo, es la multa. Si el salario mínimo son 10 mil, un año serían 120 mil pesos. Los agentes DGC podrán retener los vehículos que infrigen las disposiciones establecidas en los casos en que los neumáticos estén visiblemente degastados, con rotura y en mal estado. Vendedores de neumáticos usados, así como de choferes, rechazaron esta medida. A hoy, producción nos tiene declaraciones de los vendedores y declaraciones de los choferes. Vamos a verlo, vamos a verlo. La mayoría de la goma usada se nos infelice que la comen. La goma usada, es que tiene un cierto vehículo, vamos a poner la goma 14, que las hallan a 12 y a mil pesos y a mil pesos y a mil cien. Cuando se le dañe, va a comprar la nueva. ¿Verdad cuánto mejor parece? 3 mil ochocientos y cuatro mil pesos. Yo no lo infeliz vamos a comprar allá. Yo orgo eso, obvio, porque no soy sólido. ¿Usted cree entonces que eso no te lleva a la mano de qué manera, muchacho? ¿De qué forma? Que está bien con los proyectos. ¿Estás de acuerdo usted? Sí. Nosotros estamos muy decepcionados con esas medidas que han puesto el gobierno y esa institución, porque nosotros estamos subiendo, haciendo esfuerzos con comprar gomas que vienen de buena calidad, que de fuera no vienen gomas que no puedan permitirse rodar. Y lo veo eso muy mal. Nosotros nos estamos reuniendo todos, aquí, todos los dueños del negocio de gomas, para nosotros luchar, porque no podemos. Hay mucha gente infelice que quieren comprar una goma usada, no tienen para una nueva, que son gomas con fecha bien. Y si le prohíben eso, no van a poder acceder. Los empleados, los negocios, todo, se va a destruir muchas cosas aquí en San Francisco de Macorís. En tu caso, que iniciaste un negocio nuevo, ¿no temes a que esto te lleve a la tierra? Claro, ahora mismo tengo yo la cabeza que no hay uno que hacer. Ayer me mandaban para la reunión, fueron unos cuantos de aquí, de San Francisco, dueños de Gomera, y a representarnos todos. Y nosotros estamos todos comunicados, tengamos un grupo por teléfono para comunicarnos, y estamos totalmente desacuados. ¿Piensan tomar ustedes alguna medida? Sí, estamos todos hablando. Ahora que puedo expresarme por el grupo entero, estamos en eso. Nosotros vamos a luchar por eso, porque es que no podemos. Mira, yo puedo decir que afecta grandemente el negocio. Tú sabes que este es un país prácticamente subdesarrollado. Ni siquiera en los Estados Unidos se hace una clasificación de esa índice. Tú sabes que la goma, cuando la goma fabricada en el 2011, 2012, 2013 y 2014, todavía tiene mucho tiempo de vida. ¿Por qué? Porque son gomas que muchas veces fueron usadas en otros países desarrollados, donde por cierto kilometraje las gomas son cambiadas, y todavía les queda tiempo suficiente. Yo creo que la autoridad debiera clasificar la goma por las condiciones de la goma. Porque yo ando con goma usada, con goma de 2010, 2009, 2013, y a mí nunca me ha explotado una goma. ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente se va a ir a la quiebra, porque van a haber mucha gente que trabajan en los centros, que nosotros ahora mismo estamos encabezando en San Francisco y en muchos pueblos, y eso va a hacer que gente vaya para su casa sin trabajo. Sin la goma usada no hay vida. Uno atento a la goma nueva. ¿Qué diferencias hay, un ejemplo, el precio de una goma nueva usada? Una goma nueva para el transmitimiento. Y una goma nueva usada vale 1.200 pesos, hay mucha diferencia. No todo el mundo puede comprar una goma nueva, tú ves. ¿Qué tiempo tiene usted que está trabajando? 22 años. 22 años. ¿Cree usted que esta resolución lo puede llevar a la quiebra? Claro que sí. Si la goma usada no hay vida. Ciertamente que la medida va a traer primero un proceso de entender la medida. Es un proceso de aprendizaje. De todo, porque esto es un asunto de concientización. Sí, claro. El vehículo con buenos neumáticos tiende a tener mayor seguridad, o tiene mayor seguridad. Si se fijan, deben ser destruidas todas estas gomas que no tienen ya las condiciones. Sus relieves, su diseño. Su diseño, porque se han gastado. Ya esas no deben ser vendidas. Y usted no debe comprarlas por más necesidad que tenga. Ahora, el Intran, con respecto a los negocios, a la venta de neumáticos, cómo calificar aquellas, y aunque ponen un relieve de uno punto tanto para las de vehículos livianos y dos puntos y tanto para los vehículos pesados, creo que ahí se define perfectamente cuál sería la tendencia a procurar que exista la venta de neumáticos usados, pero con características menos de cuatro años de fabricación el neumático y que sus dibujos, sus dibujos tengan un relieve que se vea de uno punto tanto para la, para la, vehículo liviano, vehículo liviano, 1.6 y 2.5 milímetros para los vehículos pesados. Y esto creo que trae consigo la adecuación para transitar cualquier vehículo en las vías públicas nacionales y así evitar que por desperfectos de neumáticos se produzcan accidentes que luego son accidentes en muchos casos lamentables, porque no es el que viene, sino el que va con ese tipo de goma, se desliza. Figúrate tú que empiece a lloviznar. No tiene agarre. Usted va a una velocidad crucero normal, entra en una curva con ese neumático, que parece en vejiga, ¿eh? Sí. ¿Es un deslizamiento seguro? Bueno, la medida, Francis, incluye los neumáticos que hayan ingresado bajo el régimen de admisión temporal sin transformación, que no cumplan con las normas establecidas que especifican los técnicos. Entonces, las importaciones de gomas usadas también tendrán que estar reguladas. No, que están reguladas porque ya en definitiva... Pero de una manera más drástica porque parece ser que están ingresando. Y de una gomera a otra, de un sitio de expendio de goma a otra, parece ser también que se intercambian neumáticos y que no están en muy buen estado. He visto en videos, por ejemplo, en áreas de Santo Domingo, San Cristóbal, donde le hacen los diseños, Francis. Le marcan los diseños con una maestría extraordinaria. No me digas. Sí. A gomas que ya prácticamente están desgastadas. Utilizando ya el espesor que pueda tener. Utilizando el espesor que pueda tener. Ahí le quitan entonces la resistencia de ese neumático a aguantar peso, velocidad y giro. Y frenada. Y frenada. Ahí pueden venir entonces los accidentes. Es decir, que hay que regular muchas cosas aquí. Lo que yo me encuentro alto de esta resolución también es... Que le pongan una multa. No, no. Y de un año. De salario mínimo. No, eso es un abuso. Son 120 mil pesos. ¿Tú te imaginas? El INTRAN no está acorde con lo que es los nuevos tiempos. Incluso eso debe de tomar un tiempo de aplicación para que haya un entendimiento de población y comercio. Sí. Porque en el comercio no podemos eximirnos de... O eximir el comercio de tener gomas usadas de buena calidad en el mercado. No, a más. Que rinden un servicio, una labor necesaria. Por lo mismo costo de la vida, por lo mismo salario, por el aumento del dólar, por todas esas cosas. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. El INTRAN, una resolución no puede imponer una multa, porque las multas están definidas en la ley. O tú utiliza la que dice la ley. Exactamente. O pide una reforma a la ley. Oh, exactamente. Pero no una resolución. La resolución aplica medidas administrativas, que en este caso tienen orden general, para procurar el cumplimiento de lo que dice la ley. Exactamente. ¿Me está entendiendo? Sí, sí, sí. Son reglamentos prácticamente. Entonces, con respecto a eso, es un exceso de funciones que tiene el INTRAN, que va a encontrar este tipo de choque. Porque yo soy uno que de momento he criticado que ese exceso y concentración de tantas áreas... Y siguen funcionando, Frank. Pero por Dios, es que no lo van a... es que eso requiere de tiempo y de mucho desmonte para tú evitar que no sigan funcionando. Eso es un buche de neumático de clientelismo político. La resolución es un buche. Sí, es un buche. Un parche. No participaron ahí los dueños de Gomera. No, porque lo están haciendo en la oficina de Francina. No participaron ahí las empresas que recauchan neumáticos. Ahí no participaron los importadores de goma. No. Entonces, ¿cómo se puede buscar una medida consensuada si no están las partes interesadas? Me gustaría saber también las estadísticas de accidentes por causa de neumáticos en mal estado. Eso sería muy bueno tenerlo para que pueda, en parte, justificar esta medida. Esto debe estar trabajando sobre eso. Esta resolución del Intran, la 002-2019. Lo que sí es cierto es que hace falta que las partes participen para que puedan asimilarla y se pueda, entonces, hacer un buen trabajo. Porque la intención, en el fondo, Francis, es buena. Evitar accidentes. Salvar vidas. Pero hay que buscarla en las medidas que estén de acuerdo todas las partes justificadas científicamente por los estudios establecidos en base a los neumáticos. Hay muchísimas personas que andan en la calle y no saben ni siquiera leer lo que dice la goma. No. ¿No lo saben? Por eso digo que eso debe... Educarse a la población, educarse primero mucho. Todos esos números que tiene el neumático, dice fecha de fabricación, dice la fecha que caduca ese neumático, dice la presión de aire que debe de tener, el diámetro de la goma. Ahí dice todo. Pero a usted no se le ha educado sobre eso. La población debe de educarse, que el Intran establezca un programa de educación primero. Para que la población pueda estar bien edificada y no venir con esto así, de golpes y porrazos. Porque entonces la buena intención se puede dañar. Se puede dañar. Porque no va a encontrar asidero entonces. Te voy a leer algo. Queda exceptuado de la prohibición de recauchado aquellos neumáticos que equipen vehículos de más de 3.5 toneladas. Esos son camiones de alto rendimiento. Quedan exonerados. Mira cómo se ve. Unos sí y otros no. Ya ahí para mí hay una adecuación a la alta industria y a los neumáticos de carga. Mira, de 3.5 toneladas que no hayan a circular en vías públicas. Eso quiere decir que en minería vehículos que solamente en la parte que se están usando esos vehículos de 3.5 toneladas podrán usar los neumáticos recauchados. Pero eso hay que explicarlo. Entonces, la presión de inflado indicada por el fabricante. La profundidad relieve debe tener menos 1.6 para vehículos y 2.5. La banda lateral no debe de tener protuberancia, presentar abolladuras, deformaciones, etc. Que no estén caducados. Y aquí se consideran actos para andar en las calles aquellos que tienen las imágenes o lo que es... Los relieves, los relieves, los relieves, sí. Es decir, que están en un tanto duro y contradictorio. Y no han educado a la población. Y esto requiere, y no veo que en la resolución aparezca, aparezca ningún tipo de implementación, de indicación cómo se va a implementar, que sería la educación ciudadana, sería la de entrar a los negocios, hacer la inspección. Me imagino que habrá inspectores fijos, están buscando trabajo, están buscando emplear gente. Sí, lo hacen así. Y esos empleados van a empezar a negociar los permisos. Va a ser interesante darle seguimiento a esta resolución del Intran, que va a generar, más que la organización, un desorden. Un desorden, un desorden. Gracias por permanecer con nosotros en el mañana. Debo de informarle que durante las primeras horas de la mañana de hoy, Venezuela está recibiendo información, el mundo de Venezuela, de que Leopoldo López, que estaba condenado por la justicia venezolana por una serie de cargos, que realmente fue en los procesos políticos, no por crímenes y delitos, sino por aspectos políticos, a 13 años en su casa, hoy por militares al lado de la Constitución, le fueron a poner en libertad temprano en la mañana, y se ha reunido en La Carlota, como le llaman ellos, en la base militar, La Carlota, con Juan Guaidó, y han proclamado que hoy se inicia el proceso de libertad en Venezuela. Dice Juan Guaidó, Francis. Sí. Me encuentro con los principales militares de nuestra Fuerza Armada, dando inicio a la fase Operación Libertad. Bueno. Está ahí. Es decir, que hemos amanecido... Fuerzas Armadas Nacional de Venezuela. Este lunes para nosotros, y marrón, como dicen, que es martes, 30 de abril, en Venezuela, se está escenificando el proceso de libertad de López... Eh, de... De... López, ¿cómo es? Se me fue la... De López, que estaba preso. Sí, que estaba preso. Los mismos militares los soltaron. Los soltaron. Entonces, Juan Guaidó aparece en el escenario, junto a él, en el elevado del puente o la vial de La Carlota, la base militar. Vamos a ver cómo se desenvuelve este proceso. Ya se escucha la música, la música de las noticias, con Vladimir Paula, que hoy los tenemos cerquitita de nosotros. Muy buenos días, Vladimir. Hola, Francis. Hola, Fulvio. Hermano, cerquita. Buenos días. Dios las gracias aquí. Bendiciones para ustedes. Igualmente. Aquí estamos en este lunes y marrón, así mismo es. Bueno, es martes. Martes. Pero la semana, ¿verdad? Como todos recordamos, ayer se estuvo celebrando en nuestro país el Día del Trabajador. Muchas personas para las playas en el día de ayer, compartiendo en este fin de semana largo. Y esperamos de que todo haya transcurrido bien. Ojalá y que en Venezuela también todo marche, ¿verdad? Bajo lo que tiene que ser y que quien salga beneficioso de todo esto, que es lo que se busca, sea el pueblo. Ojalá y que sea así. Y los militares se han acatado el llamado que le hizo Guaidó, ¿verdad? Ese último llamado de que tenían que unirse a la liberación de Venezuela. Bueno, señores. Caliente por allá en Venezuela. Fuertes protestas contra reforma del sistema de salud educativo en Honduras. Miles de personas se manifestaron y bloquearon carreteras en protesta por las reformas educativas y de salud aprobadas por el Congreso de Honduras. La protesta provocó fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía hondureña que reprimió con gases lacrimógenos. Ahí están las imágenes, repito, de esta manifestación en Honduras contra reformas al sistema de salud y educativo. Bueno, señores. Apresan a dos dominicanos con 1,480 kilos de cocaína en Puerto Rico. La información fue ofrecida por las autoridades federales en un comunicado de prensa. En dicha información se detalla que la droga valorada en la calle en 34 millones de dólares le fue incautada a dos personas que viajaban con ella en una embarcación que transitaba desde sur de la isla hacia territorio caribeño. Las autoridades federales explicaron que la incautación ocurrió cuando una avioneta avistó una embarcación de unos 8 metros de, bueno, aproximadamente de 161 kilómetros al sur de Puerto Rico en la dirección hacia la isla. La nave en la que viajaban los dominicanos y en la que transportaban la droga posteriormente fue interceptada por oficiales aproximadamente a 6 kilómetros. Tras la intersección, el CBP detuvo a sus dos ocupantes, ambos de nacionalidad dominicana, incautándole 74 fardos, 74 fardos llenos de bloques, en lo que presumidamente guardan la droga y que tras un examen posterior dieron positiva y que era cocaína, señores. Ahí vemos el momento en el que se produce el apresamiento de ese cargamento de cocaína y hasta el momento no han sido revelados los nombres de los dos hombres que fueron apresados, pero sí se dice que son de nacionalidad dominicana. Oh Dios, repito, valorada en 34 millones de dólares ya en el mercado la cocaína que se le ocupó a esos dos hombres. En el ámbito nacional, circula video de pelea de estudiante en el que murió la niña de 11 años. Ahí vemos las imágenes, señores, increíble. Recuerden ustedes que esto ocurrió la pasada semana, pero ya salió a la luz el video en el que se observa la pelea de las dos estudiantes en el que una de ellas perdió la vida a manos de la otra. En el video se observa cómo los demás estudiantes participan empujando a la fallecida de 11 años, quien termina siendo agredida por su compañera en la escuela, supuestamente esta de 12 años de edad. Muchos dicen que tiene 15. Esto es increíble, señores. Vean el video crudo, conterna también bastante, porque se observa cuando la niña cae, recibe el golpe, hay que decir que ella se para y luego se va caminando. Entonces, cuando ella llega a su casa, que cae ya por el trauma, que recibió los golpes en su cabeza, mírenlo ahí. Es el momento cuando ella la sostiene por la cabeza y cuando la tira al pavimento. Y la niña de 11 años recibe el golpe. Increíble. Lo más lamentable de esto es como los demás compañeritos, compañeros, graban, observan y se disfrutan sobre todo el altercado, el pleito. Mírenlo ahí. Increíble. Wow. Médicos no darán servicio de salud a los afiliados de ARS Humano. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, afirmó que todas las ARS del Sistema de Seguridad Social incumplen. Un acuerdo firmado hace dos años, a través del cual se comprometieron a reajustar las tarifas por honorario de los galenos. Roa dijo que, aunque todas incumplen, el gremio decidió comenzar con la ARS Humano. La suspensión de los servicios de los afiliados a partir del miércoles. Escuchemos las declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano. Adelante. En el Ministerio de Trabajo, donde en el Comité Nacional de Honorario, dedicamos más de un año elaborando y aprobando una metodología para modificar los honorarios y tarifarios, en la que ellos estuvieron de acuerdo y firmaron. Sin embargo, hace dos semanas que se llevó al Consejo Nacional de Seguridad Social y ellos lo boicotearon. Aquí está, señores. Y en ese mismo orden, afiliados de ARS Humano, preocupados por la suspensión de servicios. Veamos. Nosotros somos 12 personas, como humanos. ¿Desde el mía con la clínica privada de los médicos? ¿A poco nos devuelvan el dinero que han cogido en todo el tiempo? Y problemas resueltos. ¿Por qué? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Yo estoy viejo, mi esposa está vieja, mi hermana está vieja y nosotros están ya dados también. ¿Qué vamos a hacer si nos quitan el seguro? Y pagándolo mensual. Son 20 mil mensuales que se pagan. Entonces, el dinero que nosotros nos subamos no vale nada para nosotros. Ahí el otro día tuvimos que pagar 15 mil pesos a la señora mía. Ahora yo no sé cuánto tendría que pagar. No, del conflicto no tenía conocimiento, pero si el paciente viene y presenta ese seguro, entiendo que se le debe dar la asistencia. Está malo, está malo, está malo porque eso tienen que arreglarlo. Y yo me estoy, yo tengo 5, 40 y pico de años con seguro médico. Y entonces. Pero más adelante estaremos ampliando mucho más porque en la entrevista central estará conversando ya con nuestros hermanos, con Francis, con Julio, el presidente del Colegio Médico en la provincia de Duarte, Cristian Ortiz. Así que más adelante escucharemos en voz del presidente del Colegio Médico qué sucederá. En el ámbito local regional piden nuevamente la construcción del puente en el río de los Rivera de los Sánchez. Miren esto, señores. Recuerden ustedes que años atrás ocurrió aquí en San Francisco de Macorís una fuerte lluvia, fenómeno de la naturaleza que devastó hogares, sectores. El río Jaya se llevó a su paso casas, puentes y uno de ellos es el de los Rivera de los Sánchez. Miren el puente que ellos mismos construyeron para poderse trasladar. Veamos. Sí, nos hemos mantenido a la espera, pero en realidad este Alex Díaz ha venido muchísimas veces aquí y dice que aquí hay muchas posibilidades de que ese puente sea habilitado. Pero desde que pasó el huracán María jamás han venido aquí y tenemos que hacer ese pequeño puentecito en madera que cada vez que coge un ching de agua inmediatamente se llena. Y no tenemos posibilidad ni para los estudiantes ni para las personas que trabajamos. Y ha sido solamente promesa porque el gobernador también dijo que había posibilidades de hacerlo de un 90% y no se ha visto nada. No han dejado abandonado totalmente. Yo espero que ahora antes la campaña, que no esperen la campaña para que vayan a votar. Que vengan a hacerlo ahora. La temporada ciclónica. La temporada ciclónica. Que tengamos temor de que se derrumbe más y se anche más, entonces lleva más costo. Señores, ahí está. Increíble. Denuncian mal estado de las calles en el sector Espino, la segunda etapa. Por allá las calles en este sector, ahí están ellos clamando, ¿verdad? El arreglo de la misma. Veamos. Nosotros estamos reclamando para que vengan y nos arreglen las calles, nos manden el agua, que tenemos años que nos mandan el agua. El polvo, mira, todos los días, todos los días, que uno tiene que estar sacando el polvo. Y sin haber agua, ¿con qué van a sacar el polvo? Por aquí no pasa nadie. Por aquí nada más pasa cuando hay elecciones. Las calles no se pueden andar en las calles. Las calles están demasiado de hoyo, 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 donde quiera, hoyo. Y no hay quien nos ayude. La situación de las calles, que está muy deteriorada, queremos que nuestros síndicos nos ayuden. Y aquí el agua no la arreglen en este sector. La fábrica de agua no la cogen, entonces ellos mismos no la cogen y no la venden. Ya ustedes saben, un problema grandísimo. Señores, esa es la situación en El Espino, la segunda etapa. Apresan hombre que roció ácido del diablo a una mujer en Arenoso. La policía apresó a un hombre acusado de rociar ácido del diablo a una mujer y un niño, hecho registrado en el municipio de Arenoso, en esta provincia, Duarte. Se trata de Carlos Augusto Almanzar, de 40 años de edad, quien según datos suministrados, agredió con la referida sustancia a Erika Almonte, de 30 años de edad, y a un sobrino de apenas 5 años. ¡Wow! El informe policial refiere que la víctima presenta quemaduras de segundo grado en glúteos y pierna izquierda, y el menor tiene quemaduras en el cuello, según diagnóstico médico. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. ¡Increíble, Dios mío! Ahí está el apresado, Carlos Augusto Almanzar. Miren, la policía recupera motocicletas robadas mediante operativo. Mediante operativo realizado por la policía, recuperó varias motocicletas que habían sido sustraídas en esta ciudad. La policía, asegura la institución del orden, continuará las labores para contrarrestar la delincuencia en sectores y municipios que conforman el Comando Regional Noreste. La policía apresa acusado de ultimar estudiantes o un estudiante en esta ciudad. La policía apresó el viernes a un joven acusado de participar en el asesinato de un estudiante ocurrido en medio de un asalto en el sector Espínola en el 2017. Se trata del nombrado Vianneuri López Día, alias Cacú, de 20 años. López es acusado de participar junto a Aneu Dibrito Puello, alias Neo, quien fue sentenciado a cinco años de prisión y 15 el pasado 15 del mes en el asesinato del joven estudiante de 27 años de edad, Alfredo José Cepeda García, conocido como Boti. El hecho ocurrió la noche del martes 31 de octubre del 2017 en el referido sector en el cual quedó registrado por Cámara de Vigilancia. Las autoridades informaron que López Díaz ya se encuentra en poder del Ministerio Público. Ahí está. Miren, señores, vamos a ver el acto, ¿verdad?, que fue realizado aquí. Acto de apoyo a la gestión de Danilo Medina. En el acto realizado en el pabellón Mario Ortega, El Águila, en esta ciudad, dirigentes del PLD de la fracción de Danilo Medina, participaron en el acto de apoyo a su gestión. La actividad contó con la presencia de la Ministra de la Juventud, Robián Ibalcácer, la diputada Mileris Núñez, el senador Amílcar Romero, Juan Antigua, gobernador de la provincia Duarte, Emanuel Trinidad, presidente del municipio del PLD, entre otros dirigentes. Ahí vemos las imágenes de la actividad. Miren, señores, dirigentes del PLD, a propósito, ¿verdad?, de la denuncia de que obligaron, en esta concentración dicen, de que el PLD realiza, dirigentes niegan la concentración realizada y aquí en San Francisco promueva la reelección presidencial. Veamos. Esto no persigue ninguna petición de un movimiento reeleccionista. Este es un acto de la provincia de Duarte. Se ha manifestado en reconocer la gran obra de gobierno del compañero Danilo Medina. En este propósito es para nosotros resaltar, destacar, lo que ha hecho nuestro presidente por la República Dominicana y por nuestro país. Al menos en mi personal, yo creo en la reelección. Tengo tres años diciendo que Danilo no se va a Danilo, no se queda. Pero en este momento es un evento para destacar, saber que la gente sepa que es un hombre humilde, que es un hombre de trabajo, que es un hombre incansable, que es un hombre que tiene un pensamiento y un deseo de ver un mejor país. No, aquí no se habló de reelección. Simplemente apoyo a la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Y déjame decirte que no es él que quiere la reelección, es el pueblo que está clamando que el presidente siga, pero aquí solamente fue un acto en apoyo a la gestión del presidente. Antes de adelante, justamente la diputada Miledis Núñez tendrá la oportunidad de seguir aclarando todos estos comentarios, lo que se ha dicho, se ha hablado que muchos empleados fueron obligados a participar de ese acto, si no, entonces iban a ser cancelados. Todas esas interrogantes, ya en voz de Francis, de Fulvio, estarán a cargo de la diputada Miledis Núñez cuestionándola sobre esos temas. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randilay, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos, anote ese teléfono en pantalla, porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua Randilay. Exquisita en su presentación de funditas por tan solo cinco pesitos, señores. Grandota, increíble. Agua Randilay, exquisita. Bendiciones, así nosotros, bueno, iniciamos no, continuamos esta semana, porque hoy es martes, así mismo es. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares, hermanos del alma, cerquitita de ustedes. Así es. Francis, Fulvio, regreso con ustedes. Muchas gracias, Vladi, por tu informe ampliado. Feliz día, feliz día. Y feliz inicio de semana, ¿eh? Eh, mucha información en la que se puede visualizar, la del puente detrás de Los Sánchez, me llama poderosamente la atención, porque el ayuntamiento Rivera de Los Sánchez es que se llama ese lugar. El ayuntamiento de San Francisco de Macorís dio esa obra y fue construida, que desde su inicio, desde su inicio, fue un fiasco. Y se la, lo poco que hicieron, se lo llevó María. Creo que fue una obra de un millón de pesos o 700 mil, no sé, no recuerdo, fue en época de Feli. Feli la cedió a un político, a un amigo, ese amigo hizo lo que pudo. Finalmente, este es el resultado. ¿Por qué? Porque cuando se hace una inversión para ayudar a un relacionado de que haga una obrita y no se hace una planificación para llevar una solución a una comunidad pujante nuestra, pasa eso, se pierde el dinero, se pierde todo. Y ciertamente que se requiere de una conexión con esta parte del Antonio Guzmán Fernández, de esa vía, que yo aspiro que en algún momento algún gobernante se interese en unir, en hacer un puente que conecte la otra parte del río Jaya, de aquel lado. Que la ciudad se está desarrollando. Que es una ciudad que se desarrollaría entonces, no lineal como se está haciendo, que se está uniendo con Aguayo, un ejemplo, sino que abarcaría el entorno de la ciudad, por ejemplo, del plazo de lo que es Sabana de San Diego. ¿Tú te imaginas que tú puedas ir de la carretera? Yo salía por ahí de Atillo, pero ya no pueden salir. De Atillo a la Antonio Guzmán. Una circunvalación. Una circunvalación. Haría un desahogo importante. Pero también integraría esa comunidad a la ciudad con menos tropiezo. Mira, ahí hay más de 50 viviendas ya, familias que viven ahí en la Ribera de los Sánchez, que por cierto, se puso un punto limpio también, porque tenían vertedero ahí, que estaba bien feo. Gracias a Dios ya eso se ha superado un poco. Pero este asunto de este puente es necesario. Igual que el puente de Ugamba, que no dejo de mencionarlo, porque ese puente de Ugamba fue prometido por el presidente, fue prometido por el ministro de Obras Públicas, fue prometido por la Gobernación. No, pero eso se va a hacer ahora. Y nada, y nada. Y ahora se va a hacer. A ver, en Honduras, vamos al plano internacional, vamos al plano internacional en Honduras, protestan por el asunto este del sistema de salud, reforma el sistema de salud. Se parece muy parecido a lo que estamos nosotros viviendo con el sistema de salud y la ARS. En Honduras también, bueno, se fueron entonces a protesta de una manera fuerte y violenta. Y aquí la ARS, totalmente inhumano, y quitan el seguro humano, ya no van a recibir la clínica, el seguro humano. Los médicos nos van a explicar en la entrevista que entra. La entrevista que entra. Y lo que parece, volvamos a otro tema muy, muy, muy diferente, que apresan a dos dominicanos con 1.400 kilos de cocaína en Puerto Rico. Esto lo que parece es una película. Yo pensé que era un film. Lo que vieron, y han visto este video de persecución, parece un film, un film de película, parece que está grabando una escena de última generación de este asunto del tráfico de drogas. Dos dominicanos involucrados, todavía no han dicho los nombres, y esto es importante. ¿Por qué? Porque siempre intercede la DEA. Muy pocas veces se sabe, muy pocas veces se dice, muy pocas veces se aprecia, se apresa la Guardia Nacional, la Armada Nacional Dominicana. Siempre presente la DEA. Algo está pasando con nuestras costas, aunque esta fue en la costa, fue en Puerto Rico, pero salió desde aquí, Francia. Tú te fijas que ese vehículo, mientras disparaban, no producía ruptura de cristales, parece que blindado. Y los individuos no vemos... Y usan lanchas rápidas. Sí, que hubo una persecución previa. Sí. Y aún deteniéndose, a base de disparo, lanza un bulto, y que la jipeta lo recoge. Sí, porque ese es el proceso. Ellos lo lanzan al mar, la jipeta lo recoge, y entonces lo transportan. Bueno, mira, eso parece de película. El video que yo diría que funesto, de cómo se está apoderando las redes sociales también del morbo y del dolor de otros. Más que evitar el pleito, lo motivan y lo graban, y luego lo reproducen. Lo que está pasando es grave en este país. No hay solidaridad, no hay cuidado. Por eso vemos que se presentan crudamente en las redes. Y desde que yo veo que una persona relacionada a mi cuenta de redes sociales tiene el tiempo para reproducir eso, yo lo bloqueo inmediatamente. Sé que no es parte de mi círculo. Lo lamentable. No vale la pena. Lo lamentable es que personas mayores, Francis, grabando eso y no intercedían. Entonces, que llegara al punto de una niña perder su vida por un pleito de una compañera que vemos que en tal sentido es más grande incluso que la otra. Y mucho más fuerte. Y más fuerte. Lanzarla al pavimento o al suelo y reciba un golpe. Eso es grave. Y que esto se esté dando en las escuelas, donde no hay control. El maestro no tiene control de las escuelas, al parecer. No hay disciplina en las escuelas, no hay consecuencias. Está fallando el sistema de educación en la República Dominicana cuando vemos que a diario se escenifican pleitos y peleadas con estudiantes. Al punto, mira lo que vimos aquí. Uno con un cuchillo que entró a un liceo para agredir a otro. Suerte que no estaba ahí. Entonces, algo estamos haciendo mal. Está fallando la psicología de educación en las escuelas, porque el currículo establece una serie de garantías para el estudiante. Y lo que menos se le está enseñando al estudiante son los deberes. Que también la ley 124, la ley de niños ni adolescentes, 136. Usted la ve y dice que los niños adolescentes tienen obligaciones, deberes que deben ser cumplidas. Esto que no se repita. Y hagamos algo por este tema de las redes sociales que están perdiendo de vista. Evitar el pleito, no poner el pleito y ponerlo en las redes. Así es. Esto es grave. A la policía, qué bueno que recuperó las motocicletas que fueron robadas. Y ojalá que sean entregadas a sus propietarios. Y qué bueno que no quede impune. El hecho cometido por Vladimir López Díaz, alia Cacú, de 20 años, quien se les indica que había cometido un hecho, había matado a un joven de 27 años, Alfredo José Cepeda, en un atraco. Que caiga sobre este, si se encuentra culpable, todo el peso de la ley. En su posición. Bueno, gracias por estar ahí. Bueno, ya ustedes vieron a mi ledis. Señores, Venezuela, hay que darle seguimiento hoy. Desde las 6 de la mañana estuvimos recibiendo información de lo que ha sido la liberación por militares a Leopoldo López, uno de los principales opositores del régimen de Maduro y quien estaba guardando prisión domiciliar por 13 años. Y que hoy se ha reencontrado con Juan Guaidó en la base de la Carlota, en Venezuela. Pero a la vez se están dando declaraciones y están reunidos con militares venezolanos de la Fuerza Bolivariana de Venezuela y que han proclamado que ellos inicia hoy la liberación de Venezuela. Saludar a los amables televidentes del WhatsApp que nos han estado mandando el 1918. Muy buenos días, Wilfredo Barra desde Tenare. Mi opinión sobre pleito entre las niñas en la escuela donde perdió la vida una niña es que los que estaban mirando o grabando el pleito debieron estar todos sometidos a la justicia. Aquí muchas vidas se pierden porque en vez de ayudar lo que hacen es agravar con todos los culpables. Es cierto. Ángela San Francisco Bueno, nos manda un listín. Hola, buenos días, querido equipo de mañana. Deseo opinar acerca del tema de gomas usadas. Estoy de acuerdo que se eliminen las gomas pero tampoco de gomas usadas. De lo contrario, es la artimaña gubernamental para estafar el comerciante y una nueva modalidad para avance de la corrupción. Ya lo hemos comentado. En 2079, buenos días, aquí está construcción del mercado público. Ya está fuera del alcance presupuestal del ayuntamiento para Miled. Y bueno, qué pena que no teníamos la tabla en el momento. Aquí está nuestro amigo Miguel Gori que nos envía al secretario general del PHD Rechaza Escogencia de Juntas Electorales Parcializadas. Bueno, eso será un buen tema en los próximos días que la Junta ha realizado para establecer esas juntas. Héctor Cruz, buenos días, diputada. No sabe lo que dice. Dieron dinero de 500 pesos, dice. De 200, si de Fuente Segura a cada persona que buscara más personas le daban 100 y 200 al que iba a la actividad si tú buscabas 10 personas te daban 1.000 pesos. ¿Cómo? Hey, es que lo dije, es que la gente lo que lo está diciendo en la calle. Ay, Dios mío, Héctor. El número que termina, 4235, dice, buenos días, que le agradezca a todos los que quieran hasta le haríamos una manifestación más grande pero para que se vaya a cumplir con su familia. Danilo, gracias, pero que se vaya en paz. De hecho, yo le hice la pregunta que si no era para el proceso de reelección si era una despedida que le estaban haciendo. Y tú no tienes que agradecer porque un funcionario haga su trabajo. Bueno. ¿Y aquí, dónde están las obras? Señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Mañana nos reencontramos, Dios mediante, en este subprograma de mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor y siempre con información precisa, oportuna y veraz. Francis Rodríguez, Fulvio Ureña y a Raquel donde se encuentren nuestros saludos. Feliz resto de día a todos.